No me busques la vueltita, no me inventas, no me quieras coger de fleja, porque entonces ya no soy chévere. Hace un año, Adamari López nos sorprendió al anunciar que tras 10 años de relación y una hija en común, su historia de amor con Tony Costa llegaba a su fin. Hace poco se dio a conocer que el bailarín español ya tenía una nueva relación con Evelyn Beltrán. Tony y yo tenemos conflictos normales de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas. Pero ahora Adamari López da una entrevista en la cual rompe por completo el silencio. Ella hizo fuertes confesiones acerca de la ruptura con el padre de su hija, Alaya. Hoy día nos podemos guiar por un montón de cosas Tony y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás. Prácticamente podemos decir que esta ha sido la entrevista más sincera de la también actriz de telenovelas. Entre risas y lágrimas contó como nunca que fue una sorpresa enorme para ella ponerle fin a su historia de amor con el bailarín español. Y cuando dejas de platicarlas porque no te hacen caso, pues viene una pelea que no me las voy a aguantar. Adamari nos platica en esta entrevista que ella nunca pensó en ser mamá soltera. Lo que ella siempre había deseado era tener una familia, que ella lo vio con su mamá y con su papá. El núcleo familiar que ella tenía era muy bonito. Así mismo como no quería estar gorda y trabajé para eso, sigo trabajando para ser una muy buena persona. Esto era lo que Adamari López anhelaba para su vida. Y tras haber tenido ya un divorcio con el cantante Luis Fonsi, ella pensó que al conocer a Tony Costa todo cambiaría. Y que definitivamente él era el hombre de su vida. Soy un ser humano que se ha divorciado, que comete errores. Una persona normal. Visiblemente conmovida la también presentadora de televisión, aseguró que todas las decisiones que ha tomado en su vida, incluida la decisión de terminar con Tony Costa, siempre son tomadas considerando el bienestar de su única hija Alaya. Mostraste un lado feo de ti que muchas veces todos tenemos, pero que a veces públicamente no se ve bien. Adamari muy convencida dio a conocer que el camino que eligió para su vida ha sido el correcto. Por más fuerte o triste que haya sido la ruptura con Tony, Adamari dio a conocer que fue la decisión perfecta para poder mantener bien a Alaya. Y la niña no tiene la culpa de nuestra separación, ni de nuestros errores. Adamari nos ha demostrado a lo largo de este tiempo que lo más importante para ella es su hija Alaya. En esta misma entrevista, Adamari comentó que afortunadamente el tiempo le ha servido mucho para poder sanar. Es en este mismo momento que Adamari cuenta que ella hizo todo lo posible por mantener su núcleo familiar unido, pero que al final las cosas no resultaron. Sobre esto Adamari dijo con sus propias palabras. Aunque luchó mucho por mantener ese núcleo familiar, me sorprendió la vida de una manera diferente. Hoy día seguimos siendo una familia, porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaya, pero de una manera distinta. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.